Oh, negro, ya se están foqueando bien duro el cine. Es un chingo de dragones. Y aquí anda el juego. Hoy efecto de lexi para que haga un daño más. Porque cuesta uno y tengo uno. Exactamente, que me da un recurso. Aquí con el Rick Y ya me encricó en el Flesh and Blood Sí, ya creé a cinco piedrosos nuevos Es caravanita, aquí andamos con el Vergatrón que ya se encricó bien duro Vamos a jugar con él ¿Qué te pareció el Flesh and Blood? Es como LOL de cartas Porque así se me imaginaría un LOL de cartas No como el LOL Que en realidad es un Hearthstone balanceado ¿Qué te gustó el juego? ¿Qué no te gustó? Pues me gusta que nada más es de un mono Y no hay que matarse Muy cabrón como para jugarlo Y que pues Pues está chido, está dinámico O sea, sí de repente te puedes aburrir Un poquito ya después de llevar como 10 partidas Pero pues está divertido Está chido Y está bien chido porque está barato También Está bien barato El sobrecito cuesta 80 baros, ya ni los de Yuggies cuestan eso Ya eran los baratos ¿Te acuerdas cuando los sobres de Yuggies Costaban 40 pesos los de Poké? Yo no creo que cuando costaban 70 los de Yuggie Nunca me costaron tan baratos Hubo de 45 baros Ah, qué rico Cuando los de Duelist Pack costaban 25 pesos 25 baros Ah, qué rico Ajá Malita inflación A ver, Sibo, ¿a ti qué te pareció el Flesh and Blood? Pues está cagado el juego O sea, sí me gustó Está entretenido O sea, se me hace muy curioso Eso de que tienes tu monito Y su armadura Y sí, Sebas Además tiene arte Y tiene arte Ah, el arte sí está bien Tiene arte de chido Tengo independientemente del gore Me gusta el arte de las cartas O sea, la verdad Sí me gustó mucho el arte De todas las cartas Y está bueno Está entretenido el juego Se me hace curioso Cómo interactúan las cartas Sí, ojalá Ojalá ya más bandita De jugando próximamente A ver, ¿a ti qué te pareció el Flesh and Blood? Este... Pues al principio sí estuvo Como bien de hueva Porque la persona que me enseñó Como que no supo explicarme bien Pero ya una vez que Ves qué pedo Y entiendes lo que significan Pues sí está divertido Y dije yo O sea, yo no compraría un deck como tal Pero si me dicen Juega con este Pues sí me puedo echar uno o dos juegos Va, lo tenemos algo Pues qué bueno Qué bueno que les gustó el Flesh and Blood Llevé a mis amigos al Flesh and Blood Termina bien Sale banda, pues gracias Te gastaron 300 pesos Sí, yo me compré un sobrecito De Everfest Así que ahorita Lo vamos a abrir A ver qué pedo